¿Cómo obtener la inversa de una matriz? Vamos a ver el determinante de una matriz y el día de hoy vamos a observar cómo obtener la inversa de una matriz cuadrada a través de la adjunta o de la transpuesta de la adjunta. Digamos que se requiere forzosamente el conocimiento de los determinantes, es por ello que dimos determinantes antes de ver este método. Entonces, la fórmula de la inversa de una matriz cuadrada a través de la adjunta es la que ven ustedes ahí en su pantalla. Nos dice que, esta que está aquí, a la menos uno es la inversa, la inversa de A es igual a uno entre el determinante de A por la transpuesta de la adjunta. Es decir, primero hacemos la adjunta y después hacemos transpuesta. Y bueno, lo que significa cada uno, A a la menos uno es matriz inversa, la A entre dos verticales es la determinante de la matriz, A elevado al asterisco es matriz adjunta y A asterisco elevado a la T es matriz transpuesta de la adjunta. Esa es la fórmula y vamos a ver un pequeño ejemplo, sin perder de vista la fórmula. Como observamos, la fórmula nos dice que es uno sobre el determinante de A. Conviene primero hacer, obviamente, el determinante, ya que si el determinante es igual a cero, pues simplemente no continuamos. Entonces, si el determinante es diferente de cero, podemos continuar haciendo la fórmula. Pero si es igual a cero, no tiene caso, no tiene inversa. Entonces, por principio nos da esta matriz, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 5, 1, 1. Y nos dice que hay que sacar el determinante. Entonces, el primero, hay que calcular el determinante. Lo vamos a calcular así rápidamente, nada más para corroborar que es igual a tres. Y el determinante de A es igual a 2 por 0 por 1, nos da 0, más 0 por 0 por 5, que nos da 0, más 1 por 3 por 1, que nos da 3, menos 5 por 0 por 1, que es 0, menos 1 por 0 por 2, que nos da 0, menos 1 por 3 por 0, que nos da 0. Entonces, todos son 0, únicamente este 3, que es el valor que recuperamos. Entonces, ya calculamos el determinante y observamos que efectivamente el determinante es igual a 3. Como ya tenemos, se podría decir que 1 sobre 3, 1 tercio, ya sabemos que el determinante es diferente de 0, entonces podemos continuar haciendo el cálculo de la matriz adjunta. Y bueno, la matriz adjunta, si voy a calcular el adjunto de esta matriz, recordemos que el adjunto IJ es igual a menos 1 elevado a la I más J por la matriz menor IJ. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos estado viendo en los videos anteriores. Si ya llegaron hasta aquí y no tienen conocimientos de esto, bueno, les sugiero que se regresen a los anteriores para que observen. Voy a sacar el adjunto. Por lo tanto, para el primer elemento, nos dice que es menos 1 elevado a la I más 1. Entonces, si es el elemento 1, 1, es este 2, nos dice que es menos 1 elevado a la 1 más 1, entonces es menos 1 al cuadrado, por lo tanto nos da 1 y por lo tanto es positivo. Y por el determinante de la matriz menor IJ, si es 1, 1, tapo fila 1, tapo columna 1 y lo que me queda es 0, 0, 1, 1, que es lo que tengo aquí. Entonces, me queda positivo y con 0, 0, 1, 1. Ahora, el siguiente elemento es el 1, 2, 1, 2. Y se trata entonces de calcular la adjunta. Tenemos menos 1 elevado a la 1 más 2. 1 más 2 me sale 3 y menos 1 elevado al cubo es menos 1, por eso es que está este signo menos. No hay un 1, pero está el menos, que significa que es negativo. Y la matriz menor 1, 2. Tapamos fila 1, tapamos columna 2 y nos queda 3, 0, 5, 1, que es lo que tenemos aquí. ¿Sale? Bien, ahora, el siguiente, el siguiente elemento es este que tenemos acá y es el elemento 1, 3, 1, 3. Entonces, es menos 1 elevado a la 1 más 3, 1 más 3 me da 4 y menos 1 elevado a la cuarta nos queda igual a 1, por lo tanto, es positivo. Entonces, observen aquí que hay un signo positivo. Bueno, más bien, no hay un signo negativo, por lo tanto, se infiere que es positivo. Y la matriz menor, el determinante de la matriz menor sería 3, 0, 5, 1, tal como lo tenemos acá. El siguiente elemento, vamos con el elemento 2, 1, fila 2, columna 1. Entonces, A, 2, 1, sería menos 1 elevado a la 2 más 1, que sería al cubo. Y al ser al cubo, este menos 1 al cubo da menos 1. Por eso está el signo negativo aquí, ¿sí? Y la matriz menor quedaría como 0, 1, 1, 1, que es lo que tenemos acá. Ahora, el siguiente elemento sería 2, 2, fila 2. Columna 2, eliminamos fila 2, columna 2. Y 2, 2, sería 2 más 2, sería igual a 4. Y menos 1 elevado a la cuarta nos queda igual a 1. Por eso aquí no aparece signo negativo, sino que es positivo. Y el determinante de la matriz menor quedaría como 2, 1, 5, 1, que son los valores que vemos aquí. En el siguiente, bueno, pues sería el extremo, fila 2. Columna 3. Y 2, 3, 2 más 3 nos da 5. Menos 1 elevado a la 5 nos da menos 1. Por eso hay un menos aquí. Y los elementos de la matriz menor serían 2, 0, 5, 1, que son los que tenemos aquí. El siguiente elemento, bueno, pues obviamente vamos ahora con la fila 3, columna 1. Entonces es fila 3, columna 1. Y 3, 1, 3 más 1 nos da 4, menos 1 elevado a la cuarta potencia nos da positivo. Por eso es que no aparece un signo negativo aquí. Y los elementos son 0, 1, 0, 0, que es lo que vemos aquí. Posteriormente, bueno, pues vamos con el siguiente elemento. Y el siguiente elemento es 2, 2, perdón, 3, 2, fila 3, columna 2. Entonces, 3 más 2 nos da 5, menos 1 elevado a la quinta potencia nos queda igual a menos 1. Por eso hay un signo menos acá, en la posición 3, 2. Y nos quedaría la matriz menor, 2, 1, 3, 0, que es lo que está aquí. Y vamos por el último elemento, que en este caso corresponde a la fila 3, columna 3. Entonces, fila 3, columna 3, entonces es 3 más 3 nos da 6, menos 1 elevado a la sexta potencia es 1 positivo. Por eso no hay un signo negativo aquí. Y los elementos de la matriz menor serían 2, 0, 3, 0, como los vemos acá. Y ya básicamente lo demás es calcular los determinantes, tal cual se marca aquí. Entonces, para el determinante de este primer elemento, sería 0 por 1 es 0, menos 1 por 0 es 0, por eso aquí tenemos un 0. Luego tengo 3 por 1, son 3, menos 5 por 0 nos da 0. 3 menos 0 es 3, pero como tengo un menos aquí, es menos 3. Luego tengo 3 por 1, son 3, 5 por 0 es 0. 3 menos 0 nos queda 3, que es el que tenemos acá. Posteriormente tenemos 0 por 1, que es 0, menos 1 por 1 es 1. 0 menos 1 nos queda menos 1. Menos 1 por el menos que tenemos aquí afuera, nos queda positivo, 1 positivo. El siguiente es 2 por 1, nos queda 2, 5 por 1 son 3, 2 menos 3, perdón, 5, 5 por 1 son 5, 2 menos 5 nos queda menos 3, que es lo que tenemos acá. Posteriormente tenemos esta otra matriz de 2 por 2, 2 por 1 nos queda 2, 5 por 0 es 0, 2 menos 0, nos queda 2. Con el signo negativo que tenemos acá afuera, nos queda como menos 2. El siguiente elemento, posición 3, 1, 0 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0, entonces aquí es 0, no hay ningún problema. En el siguiente, 2 por 0 es 0, 1 es 3. 0 menos 3 nos queda menos 3, menos 3 multiplicado por el signo negativo que está acá, nos queda 3 positivo, que es lo que tenemos acá. Y por último, el último elemento nos queda 2 por 0, 0 y 3 por 0 es 0, 0 menos 0 es 0, por lo tanto es lo que tenemos acá. Esta es la matriz adjunta, ok. Aquí ya obtuvimos la matriz adjunta. Sacamos el adjunto de cada uno de los elementos de la matriz original y esta es la matriz adjunta. Ahora, lo que sigue es hacer la transpuesta. ¿En qué consiste la transpuesta? Bueno, pues ya sabemos que la primera fila pasa a ser primera columna. Y la primera columna, la segunda fila, la segunda columna, la tercera fila es la tercera columna y así. Entonces, de tal forma que al hacer la transpuesta de esta adjunta, vamos a observar cómo nos queda. Nos queda de esta forma, si hacemos la transpuesta de esta adjunta, bueno, pues obtenemos lo que tenemos aquí. 0, 1, 0, menos 3, menos 3, 3 y 3, menos 2, 0. ¿Sí? Eso es la transpuesta de la adjunta. Ahora, esa operación es esta que tenemos aquí. Y ya habíamos sacado esta de acá, que era un tercio, si no se acuerdan. Entonces, lo que tenemos que hacer es un tercio multiplicado por la transpuesta de la adjunta. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar un tercio por cada uno de los elementos. Un tercio por 0, que es 0. Un tercio por 1, que es un tercio. Un tercio por 0, que es 0. Un tercio por menos 3, nos da menos 1. Un tercio por menos 3, nuevamente, nos da menos 1. Un tercio por 3, que da igual a 1. Un tercio por 3, da igual a 1. Un tercio por menos 2, nos queda menos 2 tercios. Y un tercio por 0, que es 0. y este sería precisamente la inversa de esa matriz ahora, ustedes me dirán, bueno, pero pues ¿cómo sé que efectivamente esa es la inversa? pues porque tenemos formas de corroborarlo acuérdense que vimos dos métodos ya para poder obtener la inversa de una matriz una de ellas es por el método de Gauss-Jordan entonces ya corroboramos que efectivamente bueno, que aquí nos da por el método de la transpuesta y de la adjunta nos da esta ahora tenemos que corroborar que con el método de Gauss-Jordan efectivamente ese es el resultado por lo tanto, bueno, tengo por aquí la matriz original lo que les voy a pedir de favor que hagan por método de Gauss-Jordan y la matriz identidad hagan la inversa de esta matriz la matriz original, esta que está aquí para verificar que efectivamente nos da esto ¿sí? es decir, hagan el proceso Gauss-Jordan y les tiene que dar como resultado esto de acá ¿sí? se los dejo de tarea y en el próximo vídeo tratamos de resolverlo y verificamos que efectivamente ese sea el resultado ¿vale? bien, eso es todo por este vídeo nos vemos hasta la próxima